Los titulares llegan gracias a... Atendemos todos los SOATs al 100%, los profesionales que necesitas y el mejor equipamiento a tu disposición ante cualquier accidente sin costo. Clínica Virgen de las Mercedes. Experiencia, confianza y compromiso. Cooperativa de Ahorro y Crédito. Norandino. Girón San Pablo de la Cruz. 156 Tarapoto. San Martín. Carga empresarial. Girón José Olaya. 1540 Tarapoto. Celular. 969-911796. Yo veo vía. Imagen fresca. Trabajador de una empresa de telefonía, sufre descarga eléctrica en momentos que realizaba la labor detendido de cable en el sector La Florida, en el distrito de La Banda de Xilcayo. La víctima logró sobrevivir y fue conducida a un establecimiento de salud. Continúa el problema de recojo de basura en Tarapoto. A pesar que la municipalidad provincial adquirió modernas compactadoras, el personal sigue utilizando bolquetes para recoger los residuos sólidos, poniendo en riesgo al personal. Vecinos de 10 de agosto, Villa Universitaria, Los Olivos, San Martín de Porres, Santa Isabel, entre otros de la parte baja de Tarapoto, denuncian que hace más de dos semanas no recogen la basura de ese sector. Defensor del pueblo, José Gutiérrez, llega sorpresivamente a Tarapoto y se reúne con representantes de las demunas provinciales y distritales para ver temas de protección de niños, adolescentes y poblaciones vulnerables. También anuncia un censo en los establecimientos penitenciarios del país. En una destacada muestra de honestidad y profesionalismo, suboficial de tercera de la policía recupera y devuelve una billetera perdida en el aeropuerto Guillermo del Castillo Paredes a ciudadano estadounidense. Esta noche es el tradicional albazo en la banda de Xincayo, en el marco de la fiesta patronal Virgen de los Remedios. Tres cabezonías abrirán sus puertas. Dos titulares llegaron gracias a... Atendemos todos los SOATs al 100%, los profesionales que necesitas y el mejor equipamiento a tu disposición ante cualquier accidente sin costo. Clínica Virgen de las Mercedes, experiencia, confianza y compromiso. Cooperativa de Ahorro y Crédito, Norandino, Girón San Pablo de la Cruz, 156 Tarapoto. San Martín, carga empresarial. Jirón José Olaya, 1540 Tarapoto, celular 969-911796. Yo veo vía, imagen fresca.